El alcalde de Durango indicó en entrevista con Tiempo y Espacio que han detectado cantidades de millones de pesos que no fueron utilizadas como se debería y que en breve darán a conocer un informe con nuevos hallazgos. Pues decirle a la ciudadanía que tenemos que ser muy claros, muy transparentes, muy directos. Los recursos en el gobierno son de los ciudadanos, no son del gobierno en turno. Y un gobierno ciudadano con rendición de cuentas tiene que decirle a la ciudadanía que hay rubros donde no se había autorizado absolutamente ningún recurso al principio del año y aparece precisamente en esta cuenta, por ejemplo, fomento a las actividades, a proyectos donde cero de presupuesto y aparece con cuatro millones y medio de aplicación de recursos que se hubiera traducido en obra pública, en tapar baches, en luminarias, en servicios de calidad. El tema del rubro de metálicos y no metálicos que incluye el cemento, pues estaba aplicado, estaba autorizado en el presupuesto 2.5 millones y sabemos ya con los números exactos que son más de 8 millones que se están aplicando. De modo que tenemos que redireccionar que el recurso de los ciudadanos tiene que ser en función de las necesidades de la ciudad y de los propios ciudadanos y no a ocurrencias o que a disposición del gobierno en turno se apliquen los recursos. ¿Se han encontrado más irregularidades en otras áreas? Sí, pero vamos a ser muy responsables, vamos a entregar el reporte de auditoría en su momento, tenemos fechas ya preestablecidas, a partir del 13 de octubre estaremos en disposición de poder entregar toda la información, para mí es muy importante como responsable de este gobierno ciudadano que tengamos las cuentas claras y que haya transparencia. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.